En nuestra ciudad, la Unión Industrial de Córdoba celebró su coloquio anual. El gobernador Juan Schiaretti realizó la apertura del mismo, donde anunció la implementación de un nuevo programa de empleo. Contempla 2.000 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas. Seguimos trabajando para incrementar los puestos de trabajo en la provincia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.